¿Cómo estás? Mi nombre es Priscila, soy la astróloga de los astros, dicen, y en esta ocasión vengo a contarte a vos, Ascendente Géminis, de qué va y de qué se trata este mes de septiembre para vos. Pero antes te voy a pedir que te puedas suscribir a mi canal, si es que no estás suscripto, que aprietes la campanita para que te lleguen notificaciones de cuando yo estoy subiendo videos, cuando estoy contando, bueno, qué cosas van a estar pasando en el cielo. Y básicamente, el tono de septiembre tiene un tono a principio de mes, digamos la primera quincena del mes, y tiene otro tono muy diferente la segunda quincena del mes. ¿Por qué? Porque, bueno, cuando empieza el mes están todos los planetas en el signo de Virgo. Entonces, cuando digo todos los planetas, está el Sol, está Venus, está Marte, está Mercurio, nos ponemos más meticulosos, detallistas, obsesivos, controladores también, ¿no? Porque Virgo es uno de los planetas más controladores del Zodíaco. Pero, en tu caso, todo este paquetito de planetas que está en tu zona, Virgo de la Carta, está pasando por tu zona del hogar. Es decir, que el foco está puesto en tu casa, está puesto en que probablemente estés disfrutando de tu hogar, que probablemente estés haciendo cosas, y si no, te aconsejo que hagas por quemarte en la casa del hogar, y Marte va a estar todo el mes de septiembre en tu casa del hogar, porque va a seguir en Virgo. Y, bueno, eso puede traer ciertos conflictos, ciertas peleas, básicamente porque uno como que quiere hacer las cosas a su manera, y eso puede traer conflictos con el resto, porque, bueno, obviamente hay choques, porque vas a estar en una actitud más de decir, bueno, yo quiero hacer las cosas a mi manera, como yo quiero, no quiero que me digan cómo tengo que hacerlas, entonces eso puede traer peleas y roces, ¿sí? Ahora, el día 14 de septiembre la historia cambia, ¿sí? ¿Por qué? Porque Mercurio, que estaba en Virgo, pasa a Libra. Mercurio sos vos, es el planeta que te rige. Entonces, desde acá si estuviste más detallista, controlador, preocupado, porque cuando estás en Virgo está como preocupado el planeta, ¿no? Se preocupa mucho, piensa demasiado. Bueno, ahora Mercurio Libra va a hacer que vos te sientas más con ganas de disfrutar, de conciliar, de tener la capacidad también de ver las dos caras de la moneda, ¿no? Ok, él piensa así, yo pienso así, bueno, no importa, puedo ver qué es lo que le pasa, puedo ver su punto de vista, y esto está muy bueno para lo que es las relaciones con los demás. Mercurio, que además de ser vos, es nuestro pensamiento, obviamente hace que nuestro pensamiento y nuestras palabras sean más suaves, sean más dulces, tengan más ganas de no lastimar al otro, ¿no? Sino que medir más. Venimos de un Mercurio en Virgo, que por ahí estaba más crítico, y ahora pasa a tu casa 5. Tu casa 5 es la casa del disfrute, la casa de las diversiones, las salidas. Entonces vas a estar pensando en salir, en divertirte, en ir al cine, ir al teatro, pasarla bien. Si tenés hijos, pensando en hijos, hablando con los hijos. Si haces especulaciones financieras, pensando en hacer especulaciones financieras, también podría ser una de las opciones. Ahora bien, Venus, que también está en Virgo a principio de mes, el mismo día que Mercurio pasa a Libra, pasa Venus al signo de Libra. Venus es nuestra manera de relacionarnos, nuestra manera de vincularnos, y cuando pasa Libra, nuestra manera de vincularnos tiene que ver con la armonía. Por un lado, nuestra zona Tauro y nuestra zona Libra de la carta, empiezan a destrabarse y funcionan bien, porque Venus acá, que comanda a Tauro y a Libra, está bien en este signo. Entonces quiere decir que puede dar lo que promete. Desde acá, tu zona Tauro es tu zona inconsciente y tu zona Libra es tu zona de hijos, tu zona de disfrute, donde se va a empezar a partir de la segunda quincena del mes a poner mucho el foco en este lugar. Entonces, ¿qué es lo que va a estar pasando? Venus en Libra, que está bien, que dice, mira, yo me quiero vincular con el otro de manera amorosa, también resalta lo que es el amor, ¿no? Y la casa 5 tiene que ver con el amor, entonces estas cosas te pueden traer un mes de disfrute, un mes de el amor, que el amor pueda venir a tu vida. Si estabas con algún tipo de conflicto con alguno de tus hijos, Venus en este lugar te puede decir, ah, bueno, nos llevamos bien, ahora sí puedo suavizar las relaciones, me puedo sentir mejor, y es acá donde vas a estar poniendo el foco. Este mismo día, se hace una luna llena en el signo de Pisces. Entonces, está trayendo finales y culminaciones de cosas que empezaste hace 6 meses cuando se hizo la luna nueva en el signo de Pisces. Y esto es exactamente lo que significa que hay cosas que finalizan y culminan que tienen que ver con la profesión, con el trabajo, con tu imagen social. Desde acá puedes estar terminando un proyecto en un trabajo, puedes estar terminando un trabajo, puedes estar cambiando de jefe, que algún jefe tuyo termine, se vaya y venga otro. Puedes estar cambiando de estatus, es decir, que te podés estar soltera, podés estar casándote, y la mirada de los demás es diferente, ese es el cambio del cual hablo. Y también vas a estar, de alguna manera, finalizando cosas que empezaron también con la luna nueva anterior. Cuando uno finaliza, dice, no todo el mundo es que finaliza, y ay, qué horror el mundo que me trae finales. No, es porque las cosas ya cumplieron su ciclo, tuvieron que finalizar, tuvieron que terminar. Y es esto donde vos tenés que poner la atención vos, de cosas que, bueno, que ya no van y no retener, ¿no? El 18 de septiembre, Saturno, que estuvo mucho tiempo caminando retrógrado, que está pasando por tu zona de recursos compartidos, va a caminar directo. Esto quiere decir que va a empezar a acelerar más las cosas que todavía tenés que resolver, ordenar y organizarte en lo que tenga que ver con las finanzas. Por otro lado, también, el día 23 de septiembre, el sol ingresa a Libra. Cuando el sol ingresa a Libra, por un lado, comienza el mes del amor, del disfrute, empieza la primavera en el hemisferio sur, el otoño en el hemisferio norte. En el hemisferio sur empieza a florecer todo, todo se ve más lindo, ya viene un aire a calorcito, verano, las flores, temperaturas más cálidas que nos hacen salir de otra manera a la calle, se con más alegría, oscurece más tarde. Pero por otro lado, es cuando empieza el equinoccio. Cuando empieza el equinoccio, está bueno que plantes tus objetivos, tus semillas, tus deseos, porque para nosotros los astrólogos, el año comienza el 20 de marzo, cuando el sol ingresa a Aries, que empieza el otoño en el hemisferio sur y la primavera en el hemisferio norte. Acá uno planta semillas para todo el año, es decir, yo quiero lograr esto, tengo este objetivo, quiero conseguirlo, y sin embargo, cuando ya caminamos estos seis meses, hay cosas que logramos, hay cosas que no, y hay otras que decidimos reorientar. Lo que me interesaba en marzo, quizás ahora tanto no me interesa, entonces quiero poner otros objetivos para el resto del año, que son estos próximos tres meses. Entonces es un momento para que no pierdas ese foco, esa energía en desear y en poner tus objetivos para ver qué es lo que vos querés lograr, y está buenísimo poder lograrlo. Entonces te invito también a que vos puedas plantar tus objetivos. Y el mes termina el 28 de septiembre con una luna nueva en el signo de Libra. Una luna nueva en el signo de Libra te trae un nuevo amor, nuevas diversiones, nuevos hobbies, nuevas maneras de expresarte, un nuevo inicio de un proyecto que quieras tener, nuevas cosas relacionadas con las especulaciones financieras, si haces eso y si otras cosas de tu carta lo indican así, si estás buscando un hijo, un nuevo hijo, si tenés un hijo, algo nuevo que tu hijo pueda estar iniciando, y un nuevo amor, una nueva aventura, una nueva manera de relacionarte, y la diversión en tu vida empieza este mes. Así que esto se trata este mes. Si te gusta esta información, te invito a que puedas ser parte de la membresía de Los Astros Dicen, donde yo todos los domingos subo toda la información que vas a estar viviendo en la semana, día por día, para que puedas saber qué es lo que vas a estar viviendo y conectando con eso. Muchas gracias. Te voy a dejar en el comentario el link para que te puedas suscribir. Gracias y que tengas un buen beso. Gracias.